En México, la selección de Rusia podrá ser casi una desconocida, pero eso no sucede en el caso del entrenador del rival del tricolor este sábado, Stanislav Cherchesov, para quien los verdes le traen grandes recuerdos. Ex arquero, su primer Mundial Juvenil lo disputó en México, con partidos en Monterrey y Guadalajara en 1983, cuando perdieron los tres de fase de grupos. Sin embargo, recordó un amistoso en 1992 en el que estaba Jorge Campos con su icónico uniforme. Mi primer Campeonato Mundial de Joven lo jugué en México en 1980, en 1982 ganamos, fue el primer partido de Rusia contra México, así que tengo muy buenas memorias cuando veo a México, expresó. Mi colega Jorge Campos estaba jugando, era un fantástico arquero, un fantástico jugador, ya fueron muchos años y el fútbol ha cambiado, pero recuerdo a Campos, no puedo recordar a alguien más y espero no se ofendan. Pero mi equipo jugó muy bien y no les permitía notar. Como el resto de los entrenadores rivales de Juan Carlos Osorio, Cherchesov reconoció que solo el colombiano sabrá cómo será el once azteca. Sin embargo, aseguró que tienen bien estudiados a todos los jugadores y casi en tono irónico mencionó que lo único seguro es que no habrá sorpresas porque solo pueden jugar los 23 registrados en la Copa. Cualquier entrenador tiene su propia estrategia, nosotros tenemos una perspectiva distinta, solo él puede responder esa pregunta, de las rotaciones. Normalmente tenemos la misma perspectiva pero no esta vez, nosotros también hacemos rotaciones pero no siete a la vez, quizás dos o tres que estén frescos, expresó. Reconoció que el tri está mucho más arriba en la clasificación de FIFA y, humilde, recordó que el único equipo en el torneo que no es campeón en su continente es Rusia. Sin embargo, aseguró que el fútbol de su selección ha evolucionado y que la gente lo reconoce, prueba de lo cual fue que aun cuando perdieron contra Portugal, el público lo siguió apoyando. Esperamos un partido muy interesante, México tiene opciones, a nosotros nos dan ninguna, eso es bueno y nos sirve para saber qué tenemos que hacer mañana, agregó. Nuestros fanáticos quieren que ganemos como en cualquier país y en este partido es lo importante, así que en los siguientes partidos y en el mundial tenemos que confirmar eso, el equipo que venimos construyendo. En torneos importantes debemos alcanzar un mejor nivel y mañana será uno de esos días.